Hola, los saluda el Chef Dessa y hoy les presento una chef muy especial que compartirá una receta fácil y divertida con ustedes. Hola, soy Chef Dessa. Hoy les traigo una receta que a mí me encanta. Dip de frijoles negros. En un tazón combina los frijoles, la cebolla, el cilantro, los tomates, el ajo, el comino, el aceite y el jugo de limón. Deja hasta que la mezcla esté hecha un puré suave y sazona con el adobo. ¡Listo! A disfrutar de este delicioso dip de frijoles negros. ¡Si es Goya! ¡Tiene que ser bueno! No importa la receta, vas a comerte todo. Porque los frijoles negros Goya son enteros, tiernos y deliciosos desde el primer mordisco hasta el último. Frijoles Goya, el ingrediente perfecto para los chefs de la vida real. Si es Goya, tiene que ser bueno.